Hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Por ahora? Buenísimo. Bueno, estamos empezando este ORT en casa con el ciclo Conversemos en Familia. Antes que nada quiero darle la bienvenida a las familias de nuestras escuelas primarias, a las familias secundarias y a las familias del Instituto Terciario de ambas sedes, tanto de Almagro como de Belgrano. Antes que nada también quiero presentarte a vos, Matías. Matías es doctor en Biología, es investigador principal del CONICET y trabaja en el Instituto Malbran. ¿Cómo te va, Matías? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabri? Bien, bien. Acá estamos. En estos tiempos que nos toca vivir, digamos. En estos tiempos que nos toca vivir de cuarentena o aislamiento obligatorio. Bueno, contanos, Mati, un poquitito. Vos estás trabajando ahora en el desarrollo de unos kits de diagnóstico que tanto, tanto se escucha en los noticieros, en la tele, en la radio, en todos lados. Así que me gustaría que nos cuentes un poquitito cómo es tu trabajo, cómo es este proyecto en el que estás trabajando y que estás desarrollando. Bueno, antes que nada, bueno, es un proyecto que si bien estoy, no es cierto, pero somos un grupo medio grande, por suerte, y como se están dando las cosas ahora, gracias a que el normal de lo que es, digamos, el sistema de investigación científica nuestro y la parte de salud se ha abocado sin miramientos a estar aislado. Entonces, convergemos varias instituciones. Dentro de esos está, hay un instituto, el NanoBiotec, el proyecto en realidad lo dirige María Victoria Miranda, de NanoBiotec, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Participan también gente de IriDeu, que es de inmunología dentro de la UBA. También participa gente dentro de virología, dentro de farmacia y bioquímica. Y una empresa, también Agidea, que también participa dentro de proyectos. Está bueno eso, porque realmente coordinarse y trabajar sin miramiento está muy bueno. Bueno, buenísimo. Y específicamente, el proyecto, ¿de qué trata? Bien, el proyecto tiene dos ramas, saldrían. La parte más importante y la central es la de desarrollar un kit serológico para que ayude a la parte de diagnóstico y para el seguimiento epidemiológico, digamos, de esta enfermedad nuevita que nos está haciendo bastante problema en todo el mundo. Bueno, digamos, esa sería una parte y tenemos una segunda parte, que es la que va dentro de este proyecto, va a arrancar un poquito más tarde, que sería tratar de desarrollar también algunas herramientas para que podamos combatir también la enfermedad, ¿no? Para tener un suero terapéutico, por ejemplo, y en un futuro, vaya, no sé si llegamos a hacer una vacuna, ¿no? Pero sería hasta el suero terapéutico, si Dios quiere. Perfecto, Mati. Ahora, Matías, todo el mundo escucha constantemente en los noticieros o por el medio que más le gusta hablar sobre kit de diagnóstico rápido, que este kit, que aquel kit que se desarrolló acá, que se desarrolló allá. ¿Hay muchos tipos de kits rápidos? ¿Qué diferencias hay aparte de un kit con el hisopado? Bueno, ahí depende, sí, también, ¿no? Depende cuál es el objetivo. El hisopado es la metodología que uno toma la muestra, ¿no? Nosotros estamos con otra línea de sistemas diagnósticos. Digamos, los sistemas diagnósticos los podemos partir, de alguna manera, en dos, también, en dos corrientes. Tenemos una parte que trata de detectar el virus en sí. Esto es tratar de ver si la infección, si pueden detectar al causante de la enfermedad dentro de una persona, inclusive en una persona que no muestre signos ni síntomas clínicos, o sea, una persona que pase asintomática, que no tenga ninguno de los síntomas que uno esperaría, y podría ver si tiene una infección en curso, pero asintomática. Eso está bueno para ver portadores, ¿no? Porque eso es bastante importante. Por otro lado... Es decir, gente que no sienta la enfermedad. Claro, claro. Que no tenga ningún síntoma. Ningún síntoma, porque arriba del 40% y bastante arriba del 40% de las personas van a cursar con la enfermedad, con la infección, sin demostrar ningún signo clínico ni ningún síntoma. O sea, no van a estar ni siquiera conscientes que la tienen. Inclusive pueden tener pequeños síntomas que tampoco se van a dar cuenta. Entonces, por ahí, poder ver dentro de la población cuántas personas están infectadas, sirve también para eliminar esta diseminación del enfermedad. Eso es una línea de técnicas de diagnóstico. La otra línea de técnicas de diagnóstico, que es en la que estaríamos nosotros, pueden llegar a ser de utilidad terapéutica, pueden llegar a ser de utilidad dentro de la parte diagnóstica, pero diríamos, lo más importante quizás es para tratar de hacer un seguimiento epidemiológico. Esto es de la dispersión que tiene el virus, dónde está diseminado, quiénes están cursando y eso. Y eso es buscando una huella que nos deja en nuestro sistema haber tenido el virus en algún momento. Esa huella son los anticuerpos que nosotros generamos cuando estamos expuestos al virus. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, buscando la huella que dejó en nuestro organismo al haber estado infectado por el virus. Ok. Entonces, nosotros tenemos varios tipos y depende de lo que se está buscando, se utilizan diferentes kits de diagnósticos. De diagnósticos, ¿sí? Totalmente. ¿Qué es lo que se están buscando es aquel que deja dentro de nuestro cuerpo nuestro sistema inmunológico? Claro, claro. Que nosotros, cuando estamos expuestos frente a cualquier amenaza, es así, nosotros nos exponemos ante una amenaza externa, por un agente infeccioso, por, puede ser, no infeccioso, por una toxina, lo que sea, nosotros vamos a reaccionar contra ella, porque nuestro sistema intenta defenderse, es lo natural. Dentro de esa respuesta están los anticuerpos que generamos. Entonces, poder ver esos anticuerpos, que son lo que nosotros generamos, dentro del organismo, por encima de un nivel, nos permite decir, esta persona estuvo infectada. En este caso es importante, para poder hacer un seguimiento dentro de eso. Importante dentro de eso, y importante, se va descubriendo más y más, porque, digamos, la tinta con la que se está escribiendo está todavía fresca. La mayor parte de la información todavía no decantó. La mayor parte de lo que se escucha en radio, televisión, e inclusive en sistema científico, es muy novel. Está todavía, necesita ser decantada y depurada. Y dentro de eso, hay una corriente inclusive, que podría a nosotros dejarnos ver cómo va a ser el pronóstico de una persona infectada, de acuerdo al nivel de anticuerpos que tenga en algún momento. Puede ser, con eso digo, una parte de la herramienta terapéutica, inclusive para el médico, una ayuda para el médico. Perfecto. Y la diferenciación entre kit rápido e hisopado tiene que ver con que los resultados de esa prueba yo lo obtengo con un tiempo bastante menor al que se hace para hoy en día, para dar como positivo a un paciente con COVID, como es la PCR. Es que, claro, o sea, también ahí hay otro sistema. Digamos, lo que uno podría decir, ver el virus en una persona, eso se haría directamente viendo los efectos sobre una línea celular, por ejemplo, viendo los efectos. Eso es muy poco sensible y tarda mucho tiempo. Una de las cosas más importantes que se pudo llegar a hacer en su momento fue tratar de, por lo menos, ver, digamos, reducirlo usando técnicas que se llaman moleculares. Ahí está la bendita PCR. Cuando uno ve el hisopado, ¿el hisopado qué es? Uno lo que hace es, toma con un hisopo, se lo introduce a la persona, dentro de la cavidad orofaringe, va un poquito más para abajo, y ese hisopado hace dos hisopados en realidad, y sobre eso es lo que va a tratar de buscar al virus. Pero del virus ver lo que sería la parte, digamos, la parte cromosomal, es decir, tratar de ver el ácido nucleico. Esos kits tardan horas y pueden resolverse un día para el otro, por ejemplo. Pero se necesita una aparatología bastante compleja y cara para hacerlo, que en el Malbrand, donde trabajamos nosotros, ahí se hace. Digamos, es la tecnología más aceptada, digamos. Pero uno de los temas con esto es que, si uno trata de hacerlo en lo que se llaman puntos de uso, esto es, al lado de la cama del paciente, o una persona que viene sin necesitar mucha aparatología, han salido, y de hecho es un logro dentro de Argentina, han salido dos tipos de kit de diagnóstico, en los cuales se necesita nada más que algo para calentar a 60 grados, y después se pueden ver inclusive ojos desnudos. Uno mira una tirita como si fuese un test de embarazo, y ve las dos tiritas, es el último que salió. Y eso se resuelve en cuestión de una hora, o menos inclusive. Tienen sus complicaciones y están fresquitos. Digo, todo esto siempre lo mismo, con las precauciones. Pero eso simplificaría muchísimo, digamos. ¿Y tenés ideas y antecedentes de un kit parecido, similar, para otras virosis? Sí, sí, para otras virosis hay montones. Es decir, para virosis y para otras infecciosas. También. Digamos, una de las ventajas que tiene para este tipo, para los virus, en parte, es verdad, para las virosis, una de las ventajas que tienen las técnicas moleculares es que son muy sensibles y no requieren otras metodologías que son más fáciles para otro tipo de infección. Las virales es algo, lo molecular es muy bueno. Y bueno, esto, de hecho, el último de los kits que sacó en colaboración la Unki con la Unzami, bueno, dos spin-offs de las dos, es muy, tiene mucho potencial eso. Tiene mucho potencial, pero de vuelta, hay que verlo caminar en la calle. Eso son cosas novedosas. Las cosas novedosas hay que tomarlas con pinzas, por supuesto, con mucha promesa, pero hay que verlas cómo se desenvuelven. Mientras tanto, no se puede hacer el diagnóstico por otro lado. Eso es natural. Mientras vamos caminando, vemos cómo va funcionando, ¿no? Obviamente hay una estructura atrás bastante sustentable, pero claramente después en la calle es donde se ve. Claro, porque en realidad con esta pandemia estamos viendo eso. Es así. Realmente está todo viéndose en el momento. Y no digo que solamente hablemos de lo que se transmite en medios de divulgación, como puede ser acá o como puede ser en un programa periodístico. En el mismo ambiente científico. Realmente se escribe con la mano y atrás se está borrando con el codo. Es lo que está pasando permanentemente. Ver un trabajo y otro trabajo. Hay trabajos científicos para... El sistema científico, más o menos, para poder poner un trabajo científico para publicarlo, uno tarda tres meses, seis meses, a veces un año, hasta que se lo terminan de revisar. Claro. En este momento, los trabajos deben estar... En 15 días tienen un trabajo que ya se está mostrando a todo el mundo. Y hay una urgencia, ¿no? Claro. Hay una urgencia y el virus está cambiando. El virus está cambiando. Entonces, conclusiones que se sacan ahora, mañana quizás se hayan cambiado. Y la serología y todo está cambiando. Claro, un poco también esto de ir conociéndolo a medida que vamos caminando, ¿no? Las estructuras, toda la aparatología y demás. Lo que va tratando de hacer es caminar junto con el conocimiento del virus y ahí poder ir cambiando, ¿no? Un poquitito también lo que uno hace, lo que conoce del virus, qué puede modificarle a cierto reactivo diagnóstico, a cierto kit y demás. Es verdad lo que decís, Mati. Ahora, Mati, hace un ratito nos comentaba sobre... Que también dentro del proyecto está la posibilidad de desarrollar un suero terapéutico. ¿Un suero terapéutico es lo mismo que una vacuna o hay una diferencia entre vacuna y suero? Bueno, claro, es raro para uno porque es cosa de todos los días, lo veo muy distinto, pero voy a tratar de hacerlo más didactivo por ahí, porque ya me ha pasado con mis viejos, ¿no? Que uno lo toma que algo es re sencillo, pero no es tan sencillo. Nuestro vocabulario, claro, nuestro vocabulario es el común. No quiere decir que uno sea un iluminado, lo único que quiere decir es que está acostumbrado a esa palabra distinta. A mí me hablás del cigüeñal del auto y no lo voy a encontrar. El mecánico lo va a agarrar enseguida. Sí, sí, hay una cigüeña dentro del auto. Claro, por eso. Pero bueno, digamos, dentro de esto tendríamos dos... Digamos, podemos ver abordajes para tratar de enfrentar una infección. Nosotros, hasta este momento, lo más que está siendo efectivo, y esto lo vemos, es muy difícil que uno pueda estar en contra, salvo que esté intencionado en estar en contra, las medidas de prevención de la diseminación del virus están funcionando. Argentina es un claro ejemplo de eso, ¿no? Yo, realmente, no es que la tenga clara con esto, pero no tengo ni una duda, ¿no? No es que pueda llegar a pensar que tenga una duda. Ahora, para combatir la infección del virus es otro tema. No la diseminación, la infección. Entonces uno podría, así como dije que cuando el virus infecta, deja una huella dentro de nuestro organismo, que son los anticuerpos, esa huella que deja, nos ayuda a enfrentarlos. Porque eso se une muy fuerte a ellos y no los deja infectarnos. Entonces el primer virus puede entrar, pero cuando ese virus entre, va a generar una memoria en nosotros y esa memoria va a hacer que nosotros lo enfrentemos y lo podamos frenar adentro de nuestro organismo. Una vacuna lo que hace es mostrar algo parecido al virus a nuestro organismo y ese algo parecido al virus va a generar una huella en nosotros que cuando venga el verdadero virus ya va a estar precavido, ya va a estar listo para enfrentarlo y para eliminarlo, para que no tengamos un problema. Esa sería la vacuna más efectiva. Por otro lado, un solo terapéutico es no despertar en nosotros la respuesta y no despertar en nosotros, no dejar esa marca, esa huella, sino tomarla prestada. Tomarla prestada de otro que ya haya sido infectado. Por ejemplo, de una persona. Ahí salen los sueros de convalescientes. Personas que ya fueron infectadas, se les toma su suero, ese suero se les insertado, inoculado, no busquemos palabra complicada, a nosotros y nosotros de esa manera tomamos una ayudita prestada de afuera de otra persona que ya se infectó para poder tener el virus. Ese es un abordaje. Nosotros en particular estamos con otro abordaje. Pero es con la misma base, buscando que nos ayude un agente externo. Buenísimo. Entonces, básicamente, una vacuna lo que hace es prevenir la infección, mientras que un suero terapéutico lo que hace es ayudar a llevar la enfermedad adelante, la infección adelante. Se da el análogo de un antibiótico para una bacteria. Una cosa sí, y es más, te digo, una cosa que parece que es más sencilla a una persona. Si el día de mañana uno está por la calle y ve a un perro desconocido, le pasa por al lado y el perro resulta que por alguna razón se asusta y va y lo muerde. Automáticamente, ¿dónde vamos? Vamos a, en Capital Iriana al Pasteur. Entonces se va hasta ahí y se le pide a la persona, necesito algo. Lo primero que le van a dar a uno es un suero antirrábico. Le van a dar la respuesta que uno tiene que tener para enfrentarlo en ese momento, porque el virus rápido es muy rápido. Entonces uno tiene que tratar de sacarlo lo más rápido posible. Y te pueden dar una vacuna para que en el término de dos semanas, un mes, tengas una respuesta para enfrentar al virus si es que lo que te dieron de afuera ese suero no lo logró eliminar. La vacuna, el problema que tiene, si bien es muy buena, las vacunas necesitan que nosotros reaccionemos a ella. Y eso tarda tiempo. Tarda mínimo dos semanas, un mes. Entonces no podemos esperar, como estamos viendo esta cosa que está corriendo, no podemos esperar cuestiones de dos semanas, a un mes, a empezar a levantar una respuesta, a ver si me infecto o si no me infecto. Necesitamos una respuesta rápida que nos la da el suero. Imaginemos una persona que entra a un hospital, dentro de los primeros 10 días de presentar una sintomatología compatible a COVID, a esa persona se la interna, y si uno va y lo vacuna a esa persona, en ese momento quizás, si reacciona a la vacuna, en 15 días, en un mes quizás, puede enfrentar al virus. A esa altura lo más probable es que si derivan algo en una mala respuesta, esa persona, digamos, vulgarmente, mire los rabanitos desde abajo. Esa persona no va a poder enfrentarlo al virus, ya va a haber perdido la batalla. Exactamente. Si nosotros en los primeros días le dimos esa ayuda, se lo dimos a modo de suero, lo ayudamos a que él levante la respuesta. Son dos abordajes. Uno se llama terapéutico, hacer una terapia. Otro es una vacuna, inmunopreventivo. Prevengo la enfermedad, pero para prevenirla no tengo que haber estado expuesto antes, si no estoy en problemas. Buenísimo. Muy claro, Mati. Tengo una pregunta. Hablabas de los kits de diagnósticos y hablaste también de asintomáticos. ¿Estos kits sirven para detectar asintomáticos? ¿Los kits rápidos? Los rápidos es un tema. La verdad que es un tema, insisto con eso, es un tema. Sí servirían... En principio, como digamos, teóricamente, sirven para detectar. Es decir, las pesquisas, esto de voy a buscar a ver si hay pacientes, aunque no tengan síntomas, se podrían hacer con estos kits de diagnóstico rápido. En principio, sí, si esa persona está asintomática, dentro de un periodo de tiempo en el cual es positivo el kit. Después de un dado periodo de tiempo, puede tener tan bajo el número de virus con el que está infectado que el kit no lo detecta. Es una cosa que se sabe. Pero dentro de un periodo de tiempo, sí, yo puedo salir con ese kit diagnóstico, hacer, digamos, con moleculares, ¿no? Puedo salir a ver quiénes tienen el virus encima. Y hago una cosa masiva. Casa por casa, les meto un hisopo. Y otra, el hisopo no sería necesariamente la mejor solución. Hoy a la mañana, de hecho, está escuchando... No, porque... Hoy a la mañana se dio el congreso de la Sociedad Internacional de Vacuna de, digamos, sobre COVID. Fue especial la sesión. Y una de las cosas que decía, la persona que detectó a este... Digamos que lo vio en Wuhan, que lo detectó y dijo, este es un coronavirus distinto a los que circulan. Bueno, esa persona lo que dice es que el hisopado no sería tan recomendable y que quizás se podría hacer otra cosa que es directamente, digamos, un lavado de... No importa. Hacer una metodología distinta que no es tan cruenta. ¿Sí? Vamos. Que no es tan cruenta, tan invasiva como el hisopado. Que no es tan invasiva. ¿Por qué? Porque el hisopado tiene que ser hecho por una persona que sepa hacerlo. Sí, a veces hay que estar... Pero bueno, por ahora andamos bien, sigamos así. Pero bueno, son las cosas que se van viendo, caminando. Buenísimo. Bueno, para los que se sumaron recién, estamos hablando con el doctor Matías Fingerman, investigador del CONICET, trabaja en el Instituto Madurán, y que está en el desarrollo de un kit de diagnóstico rápido para COVID y en el desarrollo de un suero terapéutico. También nos acompañan familias de la Comunidad Weitzman, Escuela Bami-Marc-Yagal, el Instituto Educativo Berejit y Ord Rosario. Mati, a ver, el desarrollo del suero. Vos nos decías que tenías que producir una cantidad de suero determinado. Si tengo buena memoria, ¿este desarrollo se hace sobre caballos? Es decir, vos le inyectás el virus a caballos y de ahí obtenés el suero. ¿Al caballo no le hace mal esto? No, no, da igual, no, no. Uno se asegura que no. Uno, a ver, digamos, esa huella que nos dejaba nosotros que hagamos hoy, que eran anticuerpos, se la pedimos prestado a un animal grande. Nos conviene porque tiene mucho volumen de sangre y de ahí podemos sacar muchos anticuerpos. Y es una técnica que es habitual, ya tiene, debe tener unos ciento, qué sé yo, más o menos 150 años, pierdo más o menos, pierdo el número, pero será 130 años que esto se usa. Ok. Lo que se hace básicamente es al caballo, se los pone a una parte del virus. Uno no necesita infectarlo, no necesita enfermarlo al caballo. Lo que necesita es mostrarle al sistema inmunológico del caballo algo del virus. Así el sistema inmunológico dice, epa, esto es de afuera, esto puede agredirme, y levanta una respuesta contra eso. Pero no necesariamente enfermarlo, no es necesario. Entonces, uno le puede dar, por ejemplo, el virus, enterito, así como está, cualquiera de estos virus que está dando vueltas por acá, uno lo trata químicamente, lo trata de alguna manera, y ese virus lo que se dice lo inactiva. Esto es, el virus no puede dar enfermedad. Le da eso al caballo y el caballo va a levantar una respuesta frente a ese virus, que va a ser efectiva, lo más probable, para después neutralizar, o digamos, para poder frenar al virus cuando infecta a un humano, si es que el suero de ese caballo, una parte del suero del caballo, obviamente, no el suero entero, como también, a veces los comunicadores son bastante bestias en esto, solamente los anticuerpos, o los anticuerpos modificados, solamente, son introducidos en un ser humano. ¿Sí? Sería, esa es una de las maneras. La otra es no darle ni siquiera al virus entero inactivado, es tomar pedacitos del virus, que sabemos que son importantes. Sabemos... ¿Y en este caso cuál sería ese pedacito, Mati? Por eso, en este caso, sabemos, digamos, hay consenso, hablemos de consenso, o todo en la vida es cuestión de consensos, acá no hay realidades, hay percepciones. Y dentro de las percepciones que tenemos, hay consenso. Y dentro de ese consenso, hay una parte del virus que se llama proteína S. Esa proteína S, que está en la superficie del virus, es la que se encarga de iniciar la infección. Si nosotros podemos hacer que nosotros, o que los caballos, vean esa proteína S en sus sistemas inmunológicos, y preparen sus armas, los anticuerpos, para poder neutralizar a esa proteína S antes que ella se una a nuestras células, evitamos la infección. Dentro de un periodo de tiempo es eficiente esta terapéutica. Pero, por eso, con solamente tener esa proteína S, tenemos altas chances. Después hay que demostrar que funcione. Hay muchas variables técnicas alrededor. Pero eso, hay consenso que es el más importante de las proteínas, de las partes del virus, la más importante es esta proteína que tiene, esta, digamos, es esa proteína. Esa proteína es el nombre que tiene, así que ya a esta altura todo el mundo ya debe haber escuchado o estar cerca. Esa proteína S. Ese es el determinante más importante. Este virus tiene montones, a ver, esas son las que le dan estructura. Hay cinco estructurales, hay proteínas no estructurales, es un montón. Pero la S es a donde está el consenso. Diríjanse a esa y lo frenamos. Sobre eso podemos trabajar para frenar el virus como también para desarrollar esto que nos contabas vos del suero y de los kits. ¿Sí? Es como correrlo de alguna manera y vos imaginate que es como que tuviese, como que esa proteína fuese en los brazos con los que el virus se agarra a nuestras células. El resto del cuerpo ¿qué tenemos? Tenemos cabeza, tenemos piernas, tenemos todo, pero el virus se agarra por el brazo. Si nosotros tenemos algo que donde aparezca el brazo le pegue un cachetazo y haga que no se agarre, listo, con eso lo neutralizamos. Es lo que vamos a intentar, darle un cachetazo con nuestro sistema inmune. No más de eso. ¿Dónde? En el lugar adecuado. No en la pierna, en la mano cuando se quiera agarrar. Está bien, y evitamos que se agarre y que no se enferme. Perfecto. Totalmente. Hace unos 15 días, unos 20 días, también tuvo muchísima repercusión en los medios. El hecho de la secuenciación por parte de gente del Instituto Malbran del genoma completo del COVID, por lo menos, del COVID argentino. ¿Sí? ¿Qué importancia y qué implicancia tiene conocer esta estructura molecular tan detalladamente? Importancia tiene. Tiene importancia en particular ¿por qué? Porque el virus está hecho, digamos, tiene su información con la que lo hace a él, la tienen la tienen una codificada, por decir, digamos, está escrita en un diálogo que tiene, digamos, tiene un sistema de codificarlo que es muy variable y eso hace que la estructura del virus cambie. Entonces, tratar de saber si es parecido o no todos los virus que están dando vuelta, la mayor parte de los virus que están dando vueltas en el mundo, nos permite saber si cuando levantemos una respuesta para frenarlo, él no cambió. ¿Sí? Porque nosotros quizás intentamos detectar ese virus y preparamos una respuesta para ese virus y en el camino el virus se puso una careta, nuestro sistema inmunológico no lo descubre porque se puso una careta encima que esto es un cambio, una mutación es ponerse esa careta. Entonces tenemos que tratar de ver de alguna manera si él está cambiando para tratar de mantener el ritmo. Es importante, tratar de mantener el ritmo como cambie el virus porque si no el virus va a cambiar y nos va a atacar de vuelta. Esto lo vemos por ejemplo con la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe que tenemos todos los años y parece raro pero es así, todos los años en la vacuna que se da de la gripe se hace en el hemisferio norte se busca se busca que cepas están circulando están infectando gente. Con ese diagnóstico en el hemisferio norte se avisa a los productores que cambien las cepas o que mantengan las que están usando para producir la vacuna y en el hemisferio sur que es el que va a entrar en el invierno porque la influenza está asociada al invierno a la gripe entonces en el hemisferio sur se le van a dar las mismas que circulan en el norte y todos los años hay que cambiarla porque los virus cambian todos los años mutan se dice cambian muy rápido si la famosa mutación y mira hay un caso que es importante que ahora está saliendo bastante ahí dentro de este virus tuvo una mutación eso se ha visto una simple mutación en un solo aminoácido o sea en una sola parte de la proteína S que parece que le ha garantizado que tenga una dispersión tremenda ese virus que ha cambiado un poquito desplazó al resto de los virus primero en Italia se empezó a ver primero en China pero masivamente en Italia y se ha visto que en Francia y se va viendo inclusive en Brasil se está viendo que ese virus cambiado es el lugar el que está caminando por todos lados entonces tratar de ver qué es lo que va cambiando este virus es importante es importante para poder seguirlo claro tiene implicancia desde el punto de vista de lo epidemiológico ahí está ahí no me salía epidemiológico para poder seguirlo es decir a ver cómo se va comportando y en todo caso si él cambia nosotros tenemos que cambiar nuestro accionar sobre el virus para no quedarnos atrás tenemos que adaptar nuestras herramientas nuestras armas a él bárbaro tal cual ahora veo dentro del proyecto que nos contás veo dos características una de la parte biotecnológica antigua como es la producción de suero que el Instituto Malbran produce hace 100 años suero de la misma manera y una parte tecnológica si querés muy importante que es la producción de esta proteína S así como súper moderno con toda la aparatología es decir estamos ahí cruzándonos entre dos fronteras de la tecnología antigua y la nueva si digamos a ver nosotros estamos proponiendo y de hecho los resultados son satisfactorios al momento una estrategia nueva nosotros ya hablo de nosotros porque estamos en un consorcio de trabajo pero digamos gracias a Leonardo Alonso más que nada y a María Victoria Miranda que ellos han estado bien atrás de esto bueno en la empresa GIDEA también proveyendo es por la vida de las larvas y esto puede parecer de ciencia ficción pero es así nosotros no le sacamos esa proteína al virus no corremos el riesgo de infectarnos con ese virus lo hacemos más fácil le damos la información y ahí va la palabra que esto está muy divertido a una larva de gusano a una larva de gusano una larva de gusano que es plaga de nuestros cultivos en Argentina bueno esa larva de gusano plaga de nuestros cultivos en Argentina va a tomar esa información que le vamos a dar nosotros y nos va a fabricar para nosotros nuestra proteína que vamos a usar digamos a la plaga de nuestros cultivos le decimos no sea solamente una plaga fíjate si puede ser útil y lo transformamos en algo útil produciendo una proteína para nosotros ¿cuál es la ventaja? la principal que si yo quisiera hacer esto en un medio tradicional de biotecnología para producir esa proteína gastaría montones en medio cultivo en aparatología porque necesitaría reactores necesitaría montones de cosas en este caso necesito nada más que alimentar una plaga de un cultivo o sea con lechuguita por decirlo de alguna manera no es eso pero digamos con eso ahí tengo la producción es fantástico realmente ahí me saco el sombrero con lo que han hecho una genialidad absoluta una genialidad absoluta a pensar que puedo darle información a una larva para que produzca una proteína de un virus que nos sirva a nosotros sino además estamos hablando que no es una proteína sencilla el otro logro que han tenido digamos que lo han trabajado muy bien el grupo que colabora con nosotros es hacer que esta proteína digamos pueda ser expresada pueda ser mostrada producida por esta larva con la complejidad que tiene puede ser una proteína re compleja no es una pavada esto no es como una insulina que es chiquitita esto es algo grande y más que los anticuerpos es algo enorme es un elefante que se está produciendo y de una manera adecuada porque precisamos que esté de una manera adecuada parece que están dando parece mentira pero digamos si estaría funcionando nos falta ahora la próxima etapa hay que purificarlo pero por lo menos parece que nuestra plaga está funcionando digamos y con respecto a esto de la plaga y la producción y el quidio diagnóstico más el cero hay experiencias similares contra el SARS-CoV-2 alrededor del mundo y sobre todo en instituciones públicas es decir que no tienen un fin de lucro determinado o siempre son consorcios o siempre son privados por eso yo acá está en la parte en la que tengo que por supuesto tratar de no poner ningún tinte político porque uno tiene que tratar de eso pero bueno con toda esa salvedad esto se empezó a hacer se ha hecho para otros virus hay que decir la realidad para otros coronavirus muy relacionado se ha hecho desde hace por lo menos yo he encontrado que se ha hecho por lo menos hace 15 años y que ha funcionado o sea no hay mucho más de eso y que ha funcionado contra el virus por ejemplo contra MERS contra SARS contra eso se ha hecho hace 15 años no hay problema con las pandemias que quedaron en el tiempo pero que son muy similares a esta que nos está pasando ahora claro que son virus muy similares claro este año era cuestión de un mes mes y medio un grupo de China avisó por medio de un trabajo científico que ya lo estaba realizando en caballos y le estaba funcionando haciendo lo mismo que estamos planteando nosotros no desde la larva obviamente de otra metodología de producción pero digamos lo pudo hacer y fue exitoso y ahora la semana pasada nuestro en Argentina estuvo estuvo anunciando que tuvo muy buenos resultados también con estrategia muy similar a la nuestra de hecho en esta estrategia nosotros digamos tenemos son como tres estrategias que estamos en curso es medio un lío lo que estamos haciendo pero dentro de una de las estrategias que gracias a y acá hay que realmente destacar a Andrea Gamarnik realmente ha sido lo más generoso excelente Andrea Gamarnik trabaja en la fundación Instituto L'Eloar ¿no? claro sí, sí, sí ella desinteresadamente completamente nos cedió una proteína que es distinta a la que estamos hablando perdón es una parte de la proteína que nosotros necesitamos una parte importante nos la ha dado para que nosotros empecemos a trabajar con los caballos nos las está proveyendo semana a semana impecable realmente impecable gracias a ella tenemos en marcha uno de estos procesos que es igual que el que está anunciando el consorcio público-privado en paralelo bueno también muestra un poquitito esto de que trabajar en conjunto y sobre todo para algo tan complejo como esta pandemia y el virus que nos está quejando es importantísimo ¿no? y no queda otra lamentablemente no queda otra y digamos porque porque alguna de las cosas nosotros a veces bueno Fabricio y yo acá claro para el resto Fabricio y yo trabajamos en el Instituto Malbrán el Instituto Malbrán es un ente público es un instituto público de producción de biológicos de hecho produce por una metodología igual igual realmente ¿no? no hay mayores diferencias produce los antivenenos que a cualquiera salvo en Provincia de Buenos Aires donde cualquier animal ponzoñoso lo pique o lo muerda es decir un escorpión elijan ustedes elijan ustedes lo que alguna vez han tenido miedo a una araña a una víbora a una serpiente a lo que le hayan tenido miedo bueno si lo llega a morder va a haber salido del Instituto Malbrán lo que ustedes les van a dar para frenarlo diferencias que hay con eso con otro lado del mundo nosotros tenemos más o menos de estos accidentes alrededor de 8.000 7.000 casos en el año nosotros tenemos 4 o 5 muertos al año por animales venenosos en Angola pasa lo mismo 8.000 más o menos accidentes al año tienen 4.000 muertos ¿por qué? porque no tiene antiveneno entonces tener dentro del sistema público esto es es un golazo y haberlo mantenido es bárbaro y a ese golazo que tenemos y esa ventaja que tenemos sobre otros países gracias a Dios le podemos acoplar este tipo de metodologías para esta virosis respiratoria o para otras podemos elegir fiebre hemorrágica argentina podemos elegir montones y todas ellas van a ser por mecanismos similares con las que vamos a poder hacerlo gracias a que la plataforma existe y está funcional lo único que necesitamos como siempre es la colaboración del sistema científico que se está dando realmente el sistema científico está aportando bien en esto está está aportando también a nuestro no solamente digamos en la letra y en la palabra también en la acción al sistema de producción pública de medicamentos buenísimo Matías bueno seguimos en el ciclo Conversemos en Familia con Matías Fingerman doctor y docente de la institución quien actualmente está dando dando clases en este cuatrimestre justamente seguimos con él con la entrevista sobre COVID kit de diagnóstico y suero terapéutico un poquitito con esto que estabas diciendo vos Mati en el caso de que el resultado sea positivo tanto del kit como del suero es decir el producto sea eficiente se utilice la gente va a tener que pagar para poder usar ese suero o es decir si yo me enfermo y no tengo una obra social voy a tener que pagar para usar ese suero terapéutico y poder salvarme de tener una enfermedad mucho más fuerte de lo que sería sin el suero la verdad no debería digamos si esto sale no debería porque es el sistema de salud pública el que lo estaría produciendo el que lo estaría llevando a lugares de destino no sería ningún problema es para lo que está el sistema de salud pública o sea nosotros tenemos todos los días digamos uno paga impuestos en lo que hace y eso va al sistema va al Estado y si va al Estado para algo se hace y dentro de lo que se hace está esta institución y está para eso para eso pagamos impuestos digamos para poder o sea que cualquier cualquier persona argentino o no pero que se encuentre en Argentina va a poder utilizar dentro del sistema de salud pública los sueros terapéuticos que a futuro se podrían desarrollar si todo va bien y funciona y digamos hay un largo camino alrededor pero desde ya desde ya como cualquier otro medicamento no es que no es que solamente es la idea moral y éticamente es lo que debiera ocurrir si no ocurre hay que cuestionarlo moral y éticamente nada más no hay otra es como debiera ser sería con recursos del Estado investigado desarrollado con recursos del Estado producido por recursos del Estado y por personal del Estado si a alguien le llegan a cobrar cuando todo eso nos lo tenemos que preguntar por qué pasó nada más y Mati ¿en qué etapa del desarrollo están tanto para el kit como para el suero? para el kit estamos como te decía la semana pasada la semana pasada fue el primer digamos resultado positivo que la larva la está produciendo ahora hay que buscarla en cantidad y extraerla y de ahí desarrollar el kit ¿no? que sea todo prueba y error pero hay altas chances que avance tenemos una ventana de 6 meses en 6 meses tendría que estar el kit serológico listo y validado nosotros entramos ahí nosotros tenemos que validarlo dentro del anliz si eso estuviese ahí es bueno coordinar la producción y ver con qué velocidad y de qué manera se hace eso y ahí bueno hay que ver de qué manera se haría ¿no? con el caso del suero terapéutico estamos de hecho estamos en en una de las líneas estamos bastante avanzados esta semana esperamos encontrar resultados buenos deberíamos encontrar resultados buenos si no encontramos resultados buenos porque metimos la pata tiene que ser así ¿la podemos meter? tranquilo obviamente bueno seguramente acá seguramente acá un tiempito tengamos otra entrevista como esta y nos cuente los aspectos positivos sobre los resultados positivos o los negativos si querés no tengo ningún problema o los negativos los negativos los podemos obviar y nos quedamos con los positivos no, no el que no lava los platos no los rompe y uno tiene que lavar los platos es lo que corresponde para eso está bueno Matías agradezco muchísimo la referencia de brindarnos estos minutitos también agradezco muchísimo a las familias que se sumaron a la entrevista todo nuestro apoyo para mí es un honor trabajar con vos para mí es un honor que des clases en el terciario y bueno ojalá que los resultados para bien de la población sean positivos tanto de uno como de otro y bueno vamos con la ciencia argentina no más buenísimo y bueno y gracias por ofrecer la oportunidad de por lo menos estar comunicando al resto de la sociedad digamos como ese país el Pakistán aquí estamos estamos para eso para eso para eso no pagan así que es lo que tenemos que hacer de la mejor manera que podamos es nuestro compromiso siempre bueno Matías muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las familias por conectarse y por el interés y por no haberse aburrido gracias y por no haberse aburrido esperemos haber sido claros nos vemos hasta luego chau 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 chau